En este video tutorial vamos a explicar cómo realizar funciones lógicas utilizando un múltiplesor. Os he preparado aquí una tabla de verdad que consiste básicamente en cuatro variables de entrada y una función que lo que hace es colocar un 1 para que la combinación total entradas con la salida sea pared a par, o sea, tenga un número par de unos, fijaros que con todo 0 da un 0, con 0, 0, 0, 1, como hay un 1, número impar, hay que colocar un 1 en la función y así sucesivamente con todas las entradas o líneas de entrada. Bien, ¿en qué consiste realizar una función con múltiplesor? Bien, lo que hacemos es dividir la tabla de la verdad en dos partes. Una de ellas tiene la D en 0 y la otra tiene la D en 1. Y lo que van cambiando son las variables CBA. Como veis en el esquema, CBA se ha colocado a las entradas de selección de un bloque múltiplesor. Ahora, ¿qué pasará? Pues que tendremos dos combinaciones diferentes cada vez que seleccionemos un valor con estas variables. Con CBA en 0, 0, 0, tenemos la línea que estoy señalando aquí, la superior, y también tenemos esta de aquí abajo. ¿Qué puede suceder con la función? Pues con la función pueden suceder cuatro casos. O que D esté en 0 y en ambos casos, o sea, que sea constante en 0. La función sea 0 en la línea de arriba y aquí también fuera 0. Tenemos el caso de que sea 1. Tenemos el caso de que sea D, es decir, que la función siga a el valor que tenga D. O también el caso de que sea D negada. Y no pueden existir más casos. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro variaciones. O 0, 0, que estaríamos en el caso de constante 0. O 1, 1, en el caso estaríamos en constante 1. O sería 0, 1 y estaríamos en lo que hace la D. O estaríamos en 1, 0 y sería lo contrario de lo que hace D, D negada. Por eso os he preparado aquí dos constantes, la de 0 y la de 1, para ir conectando las entradas. Y la variable D y su negada. Tenemos aquí disponible la D y aquí la D negada. Y bien, y simplemente es conectar las patillas de entrada al valor adecuado. Empezamos por la primera línea. La primera línea de esta parte, de la superior y de la inferior, tenemos 0, 1. Como veis, sigue a la D. Quiere esto decir que cogeríamos aquí y conectaríamos. La entrada que seleccionamos cuando ponemos tres ceros, la tenemos que conectar a la variable D. Seguimos con la siguiente. La siguiente arriba tiene 1 y en la segunda línea de aquí tiene 0. Por lo tanto, está claro que sigue a la D negada. Bien, pues conectamos a la D negada. La siguiente línea. Tenemos 1 aquí y también tenemos 0 aquí. Por lo tanto, sigue a la D negada. Conectamos. La siguiente, que ya estamos en la cuarta, tenemos un 0 y tenemos un 1. Luego sigue a la D. Vale. Siguiente. La quinta tenemos un 1 aquí y tenemos un 0 aquí. Por lo tanto, 1, 0 es justo lo contrario de negada. Bien. Siguiente. La sexta. Tenemos 0 aquí y tenemos 1 aquí. Por lo tanto, 0, 1. Es decir, la D normal. Vale. La séptima tendríamos 0 aquí y 1 aquí, que sería la D real. Y la última sería 1 y 0 y tendríamos la D negada. Aquí no hay ninguna que sea constante. No hemos necesitado utilizar estos valores. Y ahora vamos a ver si la función realmente se cumple. Bien. Como veis, aquí tenemos la entrada de selección. Vamos a coger la mano. En 0, 0 la función es 0. Es correcto. En 1 es 1, como veis. Cuando pongo la combinación 2, estamos también en 1. Cuando pongo la combinación 3, se nos va a 0. Cuando pongo la combinación 4, estamos en 1. Cuando pongo la 5, estamos en 0. Cuando pongo la 6, perdón. Cuando pongo la 6, estamos en 0. Y cuando pongo la 7, estamos en 1. Es decir, que la primera parte de la tabla se cumple. Ahora vamos a cambiar el valor de D. Y vamos a hacer la tabla inferior. Cuando está seleccionando un 0, veis que da 1. Cuando hay un 1, es decir, cuando estamos en la combinación 9, tenemos el 0. Bien. Cuando estamos en la combinación 10, también nos da 0. Cuando estamos en la 11, nos da 1. Cuando estamos en la 12, que sería esta de aquí abajo, nos da 0. Perfecto. Cuando está en esta combinación, que es la D, nos da 1. Cuando estamos en la E, también nos da 1. Y cuando estamos en la F, nos da 0. Es decir, que este múltiple sol está realizando la función que veis en esta tabla de verdad. Bien. Y con esto acabamos este primer videotutorial. Dedicaremos otro a realizar lo mismo, pero con dos etapas de múltiple sol.